Un buen número de comunidades rurales en el Perú vienen enfrentando las presiones derivadas del cambio climático de manera innovadora y exitosa. En unos casos, fortalecidos en sus propios conocimientos, y en otros, integrando sus saberes con conocimientos modernos. Seis prácticas han sido seleccionadas como ganadoras, y han ocupado el primer, segundo y tercer puesto en cada una de las dos categorías del concurso. Estas experiencias muestran la capacidad de respuesta, inventiva y cooperación de familias y organizaciones campesinas ubicadas en territorios distintos y diversos, para hacer frente a problemas que afectan sus medios de vida y que el cambio climático intensifica. Primer puesto, conservación de semillas de papas nativas resistentes a las heladas. Segundo puesto, siembra tradicional del maní en playas y restingas altas del río Purús Curanja por familias indígenas junicuy para adaptarse al cambio climático. Segundo puesto, ganador, Federación de Comunidades Nativas de la Provincia Purús, FECONAPU. Ubicación, Distrito y Provincia Purús, Región Ucayali. Tercer puesto, restauración de praderas altoandinas y forestación con especies nativas. Ganador, Asociación de Productores Alpaqueros del Anexo Cancosani. Ubicación, Anexo Cancosani, Distrito San Juan de Tarucani, Provincia Arequipa, Región Arequipa. Primer puesto, siembra y cosecha de agua de lluvia frente a reducción de humedad del suelo y para recarga hídrica de acuíferos en cabecera de cuenca. Ganadores, Comunidad Campesina Cuispillacta y Asociación Bartolomé Aripaya. Ubicación, Comunidad Campesina Cuispillacta, Distrito Chuschi, Provincia Cangayo, Región Ayacucho. Segundo puesto, adaptación y mitigación al cambio climático mediante reforestación con fines de carbono y de generación de utilidades para agricultores cafetaleros y campesinos altoandinos. Ganadores, Cooperativa Agraria Coop Norandino y ONG Progreso. Ubicación, Caceríos del Centro Poblado Choco, Distrito Llamango, Provincia Morropón, Región Piura. Tercer puesto, Arreglos Institucionales para la Gestión del Territorio en Contexto Minero, Cambio Climático y Degradación de Recursos Naturales en la Comunidad de Acpitán, Apurímac. Organización, Comunidad Campesina de Acpitán y Proyecto Promoviendo el Manejo Sostenible de la Tierra, MST. Ubicación, Distrito Coyurqui, Provincia Cotabambas, Región Apurímac. Estas prácticas y sus protagonistas nos muestran que es posible enfrentar con éxito los desafíos que Cambio Climático trae consigo. Que los diversos servicios que proveen nuestros ecosistemas pueden recuperarse. Que los riesgos del clima sobre la producción y la seguridad alimentaria pueden reducirse. Estas familias y comunidades son actores que están construyendo bases para un futuro mejor y nos enseñan caminos a seguir.